En el marco de la presentación del séptimo informe de labores 2013-2014 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el presidente Otto Pérez señaló que esa instancia podría ya haber cumplido con su tiempo en el país y es momento de trasladar la experiencia adquirida a las instituciones nacionales. El mandatario aseguró que la organización ha rendido resultados importantes con la colaboración en capturas de redes criminales y ha apoyado en la depuración del sistema de justicia. En la misma vía, el comisionado Iván Velázquez durante su discurso enfatizó de que ya es momento que Guatemala fortalezca sus instituciones porque no se puede realizar una lucha fuerte contra la impunidad si no existe un sistema judicial idóneo. La institución de la Organización de las Naciones Unidas se estableció en el país desde el 2007 con el propósito de detectar grupos ilegales que incluyeran la participación de funcionarios. Otto Pérez ha informado en varias ocasiones que no pedirá otra prórroga para la CICIG más allá del 2015 cuando vence su mandato.